Estamos en un lugar donde es un club muy selecto, 29 socios, países muy poderosos y Uruguay también. Con la misma nivel, en el lugar donde está la mayor reserva de agua dulce del mundo, el recurso más buscado en el mundo hoy es el agua. Allí está la mayor reserva de agua dulce del mundo y allí estamos nosotros. Con lo que significan los recursos pesqueros en todo el ámbito del tratado, lo que puede significar en el futuro la prospección, los minerales, en el subsuelo, y al mismo tiempo todo lo que puede llevarnos en materia de investigación, de biotecnología y de producción. La verdad que estar allí, yo decía, es un tema que hace una política de Estado. Ha atravesado muchos gobiernos en esto y todos hemos coincidido en la importancia de estar allí. Tiene una importancia geopolítica importantísima. Tiene consecuencias económicas, tiene consecuencias sin duda ninguno de punto de vista geopolítico y tiene una importancia de los desafíos del futuro. Usted hacía referencia en su discurso que en la Antártida conviven el mundo civil y el mundo militar de una manera muy particular para el país, y es así. De las cosas que a uno le reconfortan, el vestir un uniforme o un mameluco o una túnica, no diferencia más que una dedicación profesional. Allí militares, científicos, Universidad de la República, técnicos de la OCE, todos tienen las nueve bandas del sol. Y eso es algo que hay que cuidar mucho, porque habla de una integración que le hace mucho bien, creo que le hace mucho bien al Uruguay. Pero como es un ámbito de paz en el mundo, le hace mucho bien al mundo. Bueno, Uruguay es uno de los 29 países que co-gobierna el continente Antártico en una base de un sistema de consenso. Eso está establecido en el Tratado Antártico, cómo se co-gobierna, y son decisiones que se toman anualmente en la reunión consultiva del Tratado Antártico. Uruguay tiene un lugar preponderante por la forma que ha trabajado durante estos 35 años como país consultivo y 40 años como país adherente. Uruguay adhirió el Tratado Antártico en el año 1980, o sea que estamos cumpliendo 40 años de integrar el sistema y 35 años de ser un país consultivo, desde la reunión consultiva del Tratado Antártico de Bruselas del año 85. O sea que Uruguay en estos 35 años ha ganado un sitial preponderante por su forma de trabajo, su ratificación de todos los protocolos y convenios que implica el sistema del Tratado Antártico, fundamentalmente al protocolo al medio ambiente del Tratado Antártico, el protocolo de Madrid del año 98.